Un nuevo reconocimiento que llena de orgullo a quienes se integran la Corte Superior de Justicia de la Libertad. La ODECMA, institución que acoge las denuncias de los litigantes e investiga la conducta funcional de jueces y secretarios judiciales, recibió por segundo año consecutivo el premio a la mejor ODECMA del país. Mi trabajo es ser la conciencia de la justicia en la libertad. A quien no le guste que su conciencia le diga, oye, estás actuando mal, el que está mal evaluado es él, no yo. Y por último, cuando asumí este reto y este trabajo, no lo hice para ser mejor amigo. Y vamos a seguir siendo severos y este premio nos incentiva a que estamos marchando por un excelente camino. Caminar derecho y castigar severamente a quienes delinquen, sobre todo si se trata de sus propios colegas, no ha sido fácil para el presidente de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura. Manuel Luján ha sido víctima de amenazas, atentados con artefactos explosivos y hasta secuestro. Las amenazas no vienen de los colegas. Y una granada y un secuestro. Tengo una ceremonia pública del día del juez y de ahí fui secuestrado. Porque yo les fastidio la plaza a estas organizaciones criminales. Según cifras estadísticas, la corrupción en el Poder Judicial ha disminuido. Actualmente la ODECMA investiga 12 expedientes por corrupción que involucran a 17 asistentes judiciales y 12 magistrados. Y se ha sancionado y separado del cargo a 8 secretarios y 7 jueces de paz por diversos delitos. Es que existe una relación extraprocesal de conversaciones con el litigante que no tiene por qué realizar un juez. Una es que el abogado le engañe al cliente diciéndole le voy a dar al juez. La otra es que el juez utilice al abogado. Pues eso es lo que se tiene que investigar, eso es un delito. Para Luján Tupes el problema más grave es luchar contra las organizaciones criminales que a través de avias corpus intentan liberarse de la justicia. Se ha detectado que hay abogados que intentan sobornar a magistrados para favorecer a organizaciones criminales como los plataneros, los malditos del triunfo, los serranos de Chicago y los cagaleches. Las organizaciones criminales les favorece tener jueces pésimos, les favorece tener juzgados no controlados. Hay abogados que se dedican a buscar juzgados en donde plantear un avias corpus y no estoy hablando solo de la libertad, estoy hablando de todo el Perú para poder sacar la libertad. Dentro de todas las organizaciones criminales hay con tristeza colegas abogados que las forman.